El conductor agredió a Pato Borghetti y a Tabata Jalil en pleno programa, durante el juego sin palabras, una de las secciones favoritas de Venga la Alegría, en la que participan todos los conductores de la emisión, parece que todo se salió de control. En el turno de Ricardo Casares, para tirar el dado, lo aventó tan fuerte que por accidente el objeto alcanzó a golpear a Tabata Jalil, por lo que el actor seguido, el referee del juego, Pato Borghetti, le llamó severamente la atención entre gritos de sus compañeros como le pegaste a Tabata Animal. Ante esto, Ricardo comenzó a alegar con él y le pateó la espinilla, por lo que Pato no dudó en expulsarlo del foro por haber agredido a los dos miembros del programa. Es una payasada Pato, es una mamada, escucha lo que te están diciendo, viejo payaso, gritó Ricardo mientras el capi lo llevaba hacia afuera. El momento terminó cuando los demás conductores de Venga la Alegría gritaron no a la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!